Hoy vamos a repasar de manera breve este tema que recibe el nombre de esquistosomiasis, también denominado esquistosomiasis o bilarciosis. Tenemos en primer lugar una definición, es una enfermedad causada por gusanos planos que corresponde al grupo de los platelmintos y trematodos que corresponde al grupo de gusanos planos platelmintos que tienen el cuerpo no segmentado. La característica más definitoria de esta enfermedad es que los gusanos adultos se localizan en el sistema vascular, en las vénulas de varios órganos como vamos a ver posteriormente. Existen tres especies principales de esquistosoma, hematobium, mansoni y japonicum, y por otro lado especies secundarias como esquistosoma mecongi e intercalatum. Es una enfermedad observada con bastante frecuencia, se calcula que hay entre 160 y 200 millones de personas en el mundo que están infectados. Una minoría tiene la forma grave de la infección. La distribución geográfica de los esquistosomas es muy importante. La esquistosomiasis puede tener una localización intestinal o una localización urogenital. Entre las localizaciones intestinales tenemos esquistosoma mansoni, la especie más importante, porque además de estar en África, América, Medio Oriente, también está en América del Sur, sobre todo en el Brasil. Esquistosoma intercalatum en África Central y japonicum en el sudeste de Asia y en el extremo oriente. Y es esquistosoma mecongi en las cuencas del río mencón. Y dentro de la esquistosomiasis urogenital está esquistosoma hematobium que se encuentra en África y Medio Oriente. Aquí este es el mapa de distribución de esquistosoma mansoni. Ustedes pueden ver que toda la gran parte de la costa atlántica del Brasil tiene esquistosomiasis producida por esquistosoma mansoni. Como hemos dicho, ya hay aproximadamente 200 millones de personas y aproximadamente 10 de esos 200 millones están en el Brasil. Como se contamina una persona por la penetración activa de las larvas denominadas furcocercaria por la piel de las personas. Estas larvas están en el agua, en canales de irrigación. No se reconoce un reservorio muy bien, pero se cree que algunos roedores juegan un rol como reservorio del esquistosomiasis. Cuando describimos al esquistosoma, describimos los siguientes aspectos. Los gusanos adultos de sexos claramente separados, con un claro dimorfismo sexual. Los huevos que son diferentes de acuerdo a la especie de esquistosoma. Los mirasidiums que son la forma larvaria ciliada que sale de los huevos. Y van y penetran en el caracol, huésped intermediario. En el caracol se van a formar los esporoquistes inmóviles, el esporoquiste móvil. La furcocercaria, que es la forma que está en el agua y que va a penetrar por la piel. Y una vez que han penetrado por la piel, estas furcocercarias pierden la cola y se convierten en esquistosomulas. Que van a viajar por el interior del organismo, por los vasos linfáticos y la vénula, hasta alojarse definitivamente en varios órganos. Tienen como huésped intermediario muy importante a diferentes tipos de caracoles, como por ejemplo esquistosoma mansonia bionfalaria, hay esquistosoma japonicuna oncomelalia y esquistosoma hematobium abulinus. Si estos caracoles no existen en una zona, no se puede cumplir el ciclo. Una manera de eliminar la esquistosomiasis es destruyendo con molusquicidas a estos caracoles, que constituyen el huésped intermediario. Aquí ven un caracol. Donde se localizan los adultos, esquistosoma mansoni en el territorio venoso mesentérico inferior, sobre todo recto e intestino grueso. Esquistosoma japonicum en las venas mesentéricas superior, y esquistosoma hematobium en las venas vesicales. Son parásitos que los adultos pueden tener larga vida, entre 5 a 30 años, son hematófagos, y la reproducción es sexual con sexos separados y un claro dimorfismo sexual. Ya, entonces aquí repetimos lo que hemos dicho. Una persona infectada elimina huevos por las heces o la orina. Estos huevos en unos días maduran y del huevo va a salir una forma ciliada que constituye el mirasidio. El mirasidio está en el agua, y nadando en el agua va a encontrar el caracol necesario, va a penetrar en el caracol y se va a convertir primero en un esporoquiste inmóvil, después un esporoquiste móvil. Este esporoquiste móvil migra hacia el hepatopáncreas del molusco. De aquí van a madurar todavía más y van a aparecer las formas de furco cercaria que van a salir del caracol del molusco y buscan al huésped definitivo, las furco cercarias, penetrando, adhiriéndose a la piel del huésped definitivo y penetrando la piel. Al penetrar la piel, la furco cercaria, pierde la cola bifurcada, se convierte en lo que se llaman las esquistosómulas, que ya sea por los vasos linfáticos, venas, se van a dirigir hacia diferentes órganos, donde en el sistema venoso van a madurar hasta adultos con sexos separados. Tenemos aquí lo mismo, una persona aloja en las vénulas del intestino o de la vejiga, van a tener a los gusanos adultos. La hembra del gusano adulto va a poner huevos, estos huevos cuando caen a la agua se convierten en la forma ciliar o mirasidio. Después están los en el caracol ya, en el caracol van a penetrar los mirasidios, se convierten en esporoquiste inmóvil, después esporoquiste inmóvil, del esporoquiste inmóvil va a salir la furco cercaria, aquí ven la cola bifurcada, que penetran por la piel y van de nuevo a la circulación. En cuanto a los adultos, hay que reconocer que son de sexos separados, y aquí tenemos algunas características. El macho, que es este de acá, se caracteriza porque tiene una especie de canal de hendidura en lo largo de todo su cuerpo, que recibe el nombre de canal ginecóforo, y la hembra, que es mucho más larga, tiene una forma filiforme, como un hilo, y ambos, y en este canal ginecóforo se va a alojar la hembra. Y ambos tienen la característica porque tienen dos ventosas para adherirse a la pared de los vasos donde están, que es la ventosa oral y la ventosa ventral, tanto en el macho como en la hembra. Acá tienen para diferenciar bien el macho con su canal ginecóforo, sí, es un gusano plano entonces, mientras que la hembra, que está aquí en parte alojada en el canal ginecóforo, tiene una forma de un cuerpo filiforme y cilíndrico. Puede medir la hembra hasta 2 centímetros y el macho en general aproximadamente 1 centímetro, 1.5 centímetros. Para mayor ilustración, ustedes pueden ver de nuevo acá en este dibujo, el macho y la hembra perfectamente alojada en el canal ginecóforo, y aquí están separados. Esta es una radiografía electrónica de barrido, donde ven por un lado la hembra, el aspecto de su tejido, de su pared del parásito, y aquí ven la hembra alojada en el canal ginecóforo. Es muy importante reconocer los huevos, son huevos grandes de 100 a 150 micras, y la característica es si tienen la espina y dónde está localizada la espina lateral o terminal. Esquistosoma mansoni tiene una espina lateral grande, Esquistosoma japonicum tiene una espina lateral pequeña, el huevo es más redondo, y Esquistosoma hematobium tiene una espina terminal. Acá tienen entonces un huevo de Esquistosoma mansoni con una espina lateral grande, Esquistosoma hematobium con una espina lateral pequeña, y Esquistosoma hematobium, que no se olviden, que está a nivel de la vena vesicales, tiene una espina lateral, una espina terminal. Aquí ven esta pequeña espinita terminal. Para mayor ilustración, ustedes, Esquistosoma mansoni, Esquistosoma mansoni, Esquistosoma hematobium, y Esquistosoma japonico, y de igual manera aquí una foto de estas tres formas que se presenta el parásito, y esto es lo que ven en la práctica, una imagen en una muestra de heces que corresponde a Esquistosoma mansoni. Hemos dicho que otra de las larvas recibe el nombre de furcocercaria, porque tiene la cola bifurcada, y esta es la forma infectante que está en el agua, y que adhiriéndose a la piel, y con una serie de enzimas líticas va a penetrar la piel, después de por supuesto de salir del huésped intermediario, que es el caracol, nadan en el agua, llegan a la piel, se adhieren a ella y penetran, y al penetrar la piel pierden la cola bifurcada, y el parásito como tal ya no se va a llamar más furcocercaria, sino Esquistosomula. Aquí ven de nuevo una furcocercaria. ¿Cuál es la patología de esta enfermedad? La fase inicial, como penetran las larvas por la piel, van a producir una dermatitis. Posteriormente, ya llegando los parásitos a los tejidos, pueden producir la muerte del parásito con daño tisular. Los huevos van a producir granulomas, que pueden ir también a dar trombosis y abscesos. En la fase crónica pueden llevar a la fibrosis y a la cicatriz de algunos órganos, como por ejemplo el hígado. La presencia de los huevos a nivel de las mucosas, tanto intestinal como urinario, van a producir diferentes cuadros clínicos, también como por ejemplo a nivel intestinal disentería, diarreas, dolores abdominales, y a nivel urinario de igual manera. Pueden producir dificultades para orinar, orinas con sangre, pueden producir una calcificación de la vejiga, etc. Y los huevos en órganos van a producir lo que se llama granulomas. Ya en los aspectos clínicos, la penetración de la larva de la furcocercaria produce una dermatitis, con una erupción de la piel maculopapular y también un prurito importante. En la fase de invasión, depende de la cantidad de parásitos que han ingresado, muchas veces es totalmente asintomática. Puede también producir fenómenos tóxico-alérgicos por la penetración de las larvas y la producción de una serie de proteínas que actúan como toxinas, dando artralgias, mialgias, tose, edema, diarreas, escalofríos y fiebre. Las manifestaciones crónicas de esta enfermedad, esquistosoma mansoni y esquistosoma japonicum, dan la forma digestiva de la enfermedad, con dolor abdominal, diarrea sanguinolenta, pérdida del apetito y fiebre. La localización hepática y esplénica de la enfermedad va a dar hepatomegalia, esplenomegalia o puede llevar a una cirrosis hepática o una hipertensión portal, asitis, varices esofágica, histericia y edema. Si los parásitos o los huevos de estos parásitos se localizan a nivel pulmonar, va a haber disnea, dolor precordial, cianosis e hipertrofia del ventrículo derecho. Si los huevos de los parásitos o los parásitos llegan hasta el cerebro, pues va a haber daño cerebral con letargia, confusión y convulsiones. En el caso del esquistosomiasis por esquistosoma hematobium, ya hemos dicho que se alojan en las venas o vénulas vesicales y va a producir diarrea, hematuria dolorosa, es decir, presencia de orinas con sangre y dolor, o la curia hidronefrosis y a la larga se puede desarrollar un cáncer de vejiga. Y se ha descrito un síndrome bastante severo que es el síndrome de Katayama, sobre todo en esquistosomiasis por esquistosoma japonicum, que se caracteriza por fiebre, escalofríos, tos, síndrome gripal, debilidad, diarrea y eosinofilia. Aquí vemos un niño que tiene una hepatosplenomegalia afectado por esquistosomiasis. Aquí este vientre abultado, donde vamos a ver hepatosplenomegalia. También vamos a ver importante asitis, acumulación de líquidos en el peritoneo. Ya acá ven ustedes la dermatitis por la penetración de las larvas y por supuesto por la sobreinfección y el rascado. Aquí dos pacientes que tienen claramente un vientre abultado con circulación colateral. Y aquí daño, diversos puntos de daño a nivel cerebral. Y recordarles que este quistosoma japonicum da una enfermedad más severa, puede dar una cirrosis hepática, asitis y a la larga un estado de enflaquecimiento extremo del paciente, mientras que esquistosoma hematobium da orina con sangre, síndrome disentérico, fiebre y otras complicaciones. Aquí ven un caso de esquistosomiasis. Y aquí en este caso se ha hecho una radiografía de la vejiga y se puede ver que las paredes de la vejiga están calcificadas y después de la micción se puede ver que la vejiga se ha retraído. Se puede ver, notar con mayor facilidad las calcificaciones de la pared vesical y el residuo urinario que ha quedado allí. El diagnóstico es gente que vive en las áreas endémicas, identificación de los huevos ya sea en las heces o la orina de acuerdo a la especie, también se puede hacer una biopsia rectal y diferentes pruebas serológicas, sobre todo he utilizado el ELISA. Sí, hay un método de concentración que se llama método de concentración de CATOCATS para los huevos y las pruebas que ya hemos indicado con anterioridad. En cuanto al tratamiento, tenemos por un lado el prasicuantel que es efectivo en las tres formas de esquistosomiasis, la obsaniquina que es efectiva en esquistosoma manzoni y el metrifonato efectivo para esquistosoma hematobium. La profilaxis es tratar los casos clínicos porque si no seguirán eliminando huevos. La destrucción de los moruscos, que es una medida extremadamente importante, pues si no hay los caracoles intermediarios, desaparece la enfermedad y consumir y beber agua potable. Personas que están en estas condiciones, un sembradío de arroz por inundación, pues aquí evidentemente puede recrearse con mucha facilidad el ciclo de esta importante parasitosis. Muchas gracias. Entonces, es una clase corta, dado que apenas hay 10 estudiantes, si es que están presentes todos, porque algunos solamente ponen su cámara, pero con su nombre, se conectan pero no participan de la clase. Entonces, con eso y rápidamente hemos terminado. recordarles que ya tienen que ir preparando el segundo examen final, el segundo examen parcial teórico y práctico. A mis grupos prácticos ya les he puesto la fecha en que les voy a tomar el examen. Sí, entonces pueden ver ustedes eso en Classroom donde está la fecha. ¿Sí? Muy bien, creo que eso es todo. Con eso hemos terminado la clase. Gracias a todos por su presencia. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego.